Ahora, para evitar este problema, y aunque este no es un problema nuevo y que pasaba antes de que se creara el dinero papel, entonces dijeron, bueno, vamos a arreglar esto y ¿qué hicieron? Había instituciones donde ustedes depositaban el oro o la plata y a cambio le daban un papel. Y entonces ustedes intercambiaban esos papeles y, digamos, y así hacían transacciones. Entonces, hasta ahí la historia es bastante linda hasta que hubo algún par de revueltas que algunos emitieron más papelitos que lo que les correspondía. En un proceso de mercado los hubieran linchado y se acababa de problema, pero cuando apareció el linchamiento apareció el Estado, alguna de las formas que haya tenido cuando apareció todo esto, y ¿qué hizo? Se apropió de eso. Y entonces, en el fondo, se apropió de la maquinita de imprimir billetes y como perdía valor, entonces, ¿qué hizo? Impuso el curso forzoso y al momento que impusieron el curso forzoso para que ustedes no pudieran sustituir monedas, los obligaban a demandar la moneda doméstica y, por lo tanto, le ampliaban la base del impuesto inflacionario para robarlos. Digamos, una historia bastante conocida en el caso argentino, digamos, desde que se creó esa institución nefasta, que está en Reconquista 266, llamado Banco Central de la República Argentina. Con lo cual, como verán, digamos, o sea, no ahora, pero lo sigo teniendo en la mira.